Hoy es su día Feliz cumpleaños Te queremos mucho Felices fiestas Siente, ríe Baile conmigo Siéntese feliz Hoy es su día Feliz cumpleaños Te queremos mucho Feliz fiesta Siempre ríe Siempre se feliz ¿Cómo estás, amigos? Chicas, amigos ¿Estás bien? ¿Sí? Hoy es tu día Feliz cumpleaños Te queremos mucho Felices fiestas Y siempre ríe Siempre se feliz Hasta luego, amigos Adiós